Felipe Caicedo decidió no jugar más para la selección ecuatoriana. El futbolista explotó en redes, totalmente en desacuerdo con la decisión de mantener al margen al de Tec Interos. Si bien es cierto los resultados no han sido buenos, no tiene toda la culpa de esto. Somos un equipo y eso implica jugadores y todo lo que rodea. Lo mínimo es dejar que se termine este proceso. Las decisiones que se han venido tomando no son las correctas. Está en su derecho de no querer renunciar a nada, ya que para eso firmó contrato. Y con esto ya pueden insultarme todo lo que quieran. Siempre diré lo que pienso, que no hemos estado a la altura en los últimos partidos. Sí, quiero comunicar que doy por finalizada mi etapa en la selección. Quiero agradecer a todos los que siempre estuvieron ahí. Y de esa manera Felipe Pao dio a conocer su dura decisión.